Yo creo que era una palabra que estaba en la calle, que había una serie de situaciones costumbristas, confusas, caóticas, divertidas y tal, que solíamos decir esto es berlanguiano, como se puede decir en otro tipo de situaciones, esto es kafkiano, esto es lo que sea. Entonces yo creo que era, por un lado, establecer una cosa que de hecho ya estaba ocurriendo y por otro lado quizá darle un adjetivo a un cineasta y que ocupe en el diccionario el trocito que le corresponde.